Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer una rica y exquisita sopa de habas verdes. Y los ingredientes son, un kilo de habas, una cebolla, dos jitomates, unas ramitas de cilantro, dos ajos, dos chiles de árbol, una cucharadita de consomé, aceite de olivo y un litro de agua. Aquí está mi kilo de habas verdes, estas son las habas verdes las cuales vamos a pelar, las vamos a pelar para poder hacer nuestra sopa. Es diferente a la haba seca. La vamos a pelar y le vamos a quitar este pellejito también. Nuestra haba va a quedar así, esta es la que tiene pellejito y esta es la que no tiene pellejito. Mi kilo de habas ya está pelada y ya la enjuagué para proceder a guisarla. Mis chiles de árbol los voy a cortar con unas tijeritas para freírlos con la cebolla. Mis jitomates los voy a poner en agua caliente unos tres minutos para quitarles la piel nada más. Mi cebolla la voy a cortar en cubitos finos. Mis ajos los voy a cortar también en cuadritos chiquitos. Mis jitomates ya están, nomás los quiero así, nomás para quitarles la piel y los sacamos del agua. Que se enfríen un poquito porque están calientes. Mis jitomates los voy a pelar, miren que rápido se pelan. Se pelan muy rápido para poder hacer nuestro caldillo para nuestro guisado. Se le quita el pellejo para que no queden hoyejitos en el guisado. Y vamos a cortar en cuadritos chiquitos también. Ya tengo mi ajo, mi cebolla y mi jitomate picadito. Ahora vamos a prender nuestra cazuela en donde vamos a hacer nuestras habas. Le vamos a poner una cucharadita de aceite de olivo. Ya saben que no tienen que dejar quemar el aceite. Le ponemos la cebolla, que se acitrone un poquito para poderle poner el ajo. Ya mi cebolla ya está acitronada y le voy a poner el chile y el ajo. Voy a dejar que el ajo también se acitrone un poquito y que agarre el saborcito del chile. Mi cebolla ya está acitronada y mi ajito también. Le vamos a poner los jitomates. Vamos a dejar que sofrían un poquito. Le voy a poner un poquito de agua para que sazone bien. Y le voy a poner de una vez el consomé. Una cucharada de consomé. Para que sazone bien. Voy a picar mi cilantro. Mi jitomate ya está bien sofrito. Y le voy a poner el agua. Es un litro de agua. Le voy a agregar las habas. Ya las enjuagué previamente. Y las vamos a vaciar aquí. Desechamos el cilantro. A partir de ahorita lo dejamos 15 minutos. Lo tapamos para que hierva bien. Mis habas ya tienen 15 minutos. Las voy a probar de sal. Depende del tamaño de las habas. Es el tiempo que se tardan en coserse. Hay que ir viendo que nuestras habas no queden desechas tampoco. Tienen que quedar así las habas. Tienen que quedar que le enterremos la uña. Y ya esté cocidita. Les apagamos. Y están listas para comerse. ¡Suscríbete al canal!